Chacarereando las penas se nos viene la alegría y si alguno se incomoda no se ofenda todavía Ay, qué lejos está mi tierra pero a veces se me olvida no me faltan yerbas más de qué más te diga la vida Caminando, caminando despacito y sin apuro Cuando me quiera dar cuenta por dónde andaré en el mundo Cuando me quiera dar cuenta por dónde andaré Solicitas con mi alma yo te encontraré Demasiadas son las cosas que suceden cada día Solo hay que estar atento a lo simple de la vida Simple es tu primavera, ciudadcita de colores No me dejas, no me sueltas, me atrapas con tu amor Respirando, respirando despacito y sin apuro Este aire a cada paso que me lleva por el mundo Con el aire que me lleva por dónde andaré Viendo en otras miradas yo me miraré Gracias por ver el video Gracias por ver el video